Hola, yo soy Coralán Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar de... Mucha atención, urgente, máxima alerta. Porque tenemos que hablar de Clicky. De Clicky, Pegasus y el silencio. Pero sobre todo tenemos que hablar sobre qué podría significar esa... Triangulación. ¿Por qué vamos a hablar de esto? De entrada, porque llevamos más o menos tres meses con Clicky Soraya como muy callada, ¿no les parece? Y claro, no es que esté callada, 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 porque obviamente esa no es su naturaleza. Si se calla, se estalla. Pero no sé si ustedes han notado que luego del anuncio con bombos y platillos de la gran gira nacional en la que iba a recorrer toda Colombia con Revista Semana para conocer de primera mano las necesidades de la gente que ella más ama, algo pasó y el ruido que hizo ese anuncio como que se empezó a desvanecer. Y así como cuando las mamás se dan cuenta que el niño se quedó callado y empiezan a preocuparse, así me pasó esta semana. Como que me dije, ve, ¿qué será de la vida de Clicky Soraya? Y me puse a revisar qué pasó en septiembre, octubre y lo que va de noviembre entre el país y ella y me encontré con que sus momentos estelares han sido bastante interesantes y que se pueden dividir entre aquellos en los que ella brilla y aquellos en los que ella brilla por su ausencia. Y como ustedes saben que yo digo que con Clicky todo se trata de claroscuro, si pone luz en algo es para tapar otra cosa, por eso me puse a revisar y encontré algunas cosas muy interesantes. Empecemos por los momentos en los que Clicky ha brillado. Momento número uno. Esto tiene un vallenato que voy a tener que tapar porque si no me cobran los derechos. ¡Qué lástima podría poner! El vallenato de fondo habla de mi tierra santa. ¡Ah! ¡Qué lástima no poder dejárselos! Habla de Aguardiente y cosas buenas. Colombia viene a tomar. A la Feria de las Flores. Medellín. Este vendría a ser como el resumen del momento más carismático del lanzamiento del Dios se lo pague como presunto mantra de la presunta campaña electoral de los eventos que hizo en Cali y en Medellín, acompañada por supuesto de los dos alcaldes, Don Fico y Don Eder, en eventos financiados en gran parte con dineros públicos, es decir, por todos nosotros. Dios te pague. Gracias por tu amor. Dios te pague. Paquete. Esto pasó como en agosto y muchos colegas y no colegas de la susodicha abrazaron esta acción como el nacimiento oficial de la candidata, aunque todavía quedaban algunas dudas. Y ahí llega el segundo momento en el que fuimos testigos de su discurso más brillante, el cual dio en el Congreso de Fenalco en Barranquilla, Congreso financiado en parte por dineros públicos, en el cual dijo muchas cosas altamente manipuladoras, como suele ser su estilo, hasta habló de su abuelita, pero sobre todo dijo cosas muy interesantes como esta. Ojo, imagínense por unos instantes estos dos años y dos meses del gobierno Petro sin que existiéramos los periodistas ni los medios, o que existiéramos y sencillamente nos quedáramos callados o nos arrodilláramos a aplaudir. ¿Verdad que cualquier escenario como ese es escabroso? Pues somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. Y por eso nos trata de desprestigiar. A las mujeres periodistas nos llama las muñecas de la mafia. Se le abona a Vicky, no. Se responsabiliza a Petro de darle ese argumento de las muñecas de la mafia porque ese fue un error de él. Nos acusa falsamente, por ejemplo, de utilizar las tácticas de comunicaciones de Hitler y de Goebbels. Lo dijo, lo dijo. De nuevo, le dio material, ¿no? Vicky es experta en coger material que pueda regresar, pero ojo a cómo le da la vuelta al asunto. Ah, ah. Él es el que utiliza esas tácticas. Y voy con algunas. Exagerar y desfigurar con narrativas mentirosas. A ver, ¿quién es la maestra de ese arte? Yo no digo que no valga la pena revisar en qué momentos Gustavo Petro pudo haber hecho eso. Pero seguramente si vamos a hablar de quién es la maestra del uso de esas tácticas, pues seguro Vicky va ganando de lejos. Lo hacían Hitler y Goebbels. Lo hace Petro. Repetir una mentira las veces que sea necesario hasta que parezca verdad. Ah, Clicky que repite hasta el cansancio que Uribe es el gran colombiano. Entre otras muchas cosas. Ah. La gente creerá más fácil una mentira grande que una pequeña. Lo hacían Hitler y Goebbels. Y Clicky Soraya. Nunca hay que admitir un error. Y hay que encontrar a un culpable. Lo hace Clicky Soraya. A un enemigo para echarle la culpa de todo. Lo hacían Hitler y Goebbels. Y Clicky Soraya. Lo hace Petro. Y Clicky Soraya. En el caso de Semana, la lista es larga. ¿Revelamos los Petrovideos? Aquí, lamentablemente, después de este momento del discurso, Clicky hace todo el listado de investigaciones que lamentablemente han activado investigaciones que en efecto deben hacerse. Y que en ese sentido le dan la razón. Pero el discurso en general fue una despachada contra Petro. Una declaración de estar en contra de Gustavo Petro a cómodo lugar. Y un montón de mezcla de lambonerías y manipulaciones para que los empresarios se conmuevan y decidan estar con ella. Esto fue a finales de septiembre. Casi un mes después de su momento de brillo abrazando gente. Porque claro, ella primero se fue a abrazar gente y luego se fue a abrazar empresarios. Que es como lo que corresponde. Aunque todos sepamos que al final de la historia siempre el abrazo es como al revés. Después de eso vino la calma. Y Clicky empezó a ser súper, ¿cómo decirlo? Predecible. Sobre todo en su cuenta de X. La revisé, la revisé. En un trancón. Ahí metí en un trancón bogotano de estos lluviosos. Me puse a revisar hasta lo más atrás que pude. Y que encontré que lo de Venezuela es una dictadura. Que Petro no puede referirse a ninguna mujer como muñeca de la mafia. Que Claudia es una veleta, que es la candidata de Petro. Que recordemos que el M19 fue el que se tomó el palacio. Que sí, que sí, que ya sabemos. Y de paso nos manda a olvidarnos de que las víctimas las causó la retoma del ejército. Que el dólar subió. De la COP no dijo nada, nadita, nada. Y ya llegando a los primeros días de noviembre. La reina de los escándalos y las filtraciones. Y los... Mucha atención urgente, exclusivo. No nos entregó nada sorprendente. Raro. En serio, dos meses sin nada. ¿Qué pasa, Clicky? ¿Qué pasa? Y entonces ahí es donde yo vuelvo al claro oscuro que caracteriza a Clicky. Y digo, cuando ella no habla, hay que ver qué es lo que se calla. ¿Por qué tan callada, Clicky? Y aquí es donde entramos a los momentos en los que Clicky brilla por su ausencia. Y el protagonista de estos momentos es... Pegasus. Pero antes, si les gusta este video y quieren apoyar a la píldora, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, elijan aquí abajo la donación que quieren hacer. Así puedo dedicarle mucho más tiempo al canal. Ahora sí, sigamos con el video. Como este asunto de Pegasus lleva dando vueltas un buen rato y cada rato aparecen más cosas interesantes y cada vez se vuelve más complejo entender el entramado de esta historia, voy a apoyarme en un resumen que publicó Revista Orágin en estos días para que me sirva de base para revisar el paso a paso de las ausencias de Clicky con respecto a Pegasus. Vamos a ver cuáles piezas del rompecabezas conocemos y cuáles faltan. Primero un contexto. Pegasus es un software malicioso israelí que puede controlar los celulares de las personas. Con ese programa, agentes estatales tienen la capacidad de activar la cámara y el micrófono de los celulares. También pueden obtener información como la ubicación, contraseñas y contactos de los teléfonos. Para hacerlo más corto, es una poderosa herramienta de espionaje. Las primeras pistas de la presencia de Pegasus en Colombia las publicó el periodista Gur Mejido en el periódico Haredz de Israel. Según esa publicación, se habrían pagado 13 millones de dólares en efectivo a la empresa NSO Group, fabricante del software. Para que un banco israelí recibiera ese monto en efectivo habría sido fundamental la intermediación de Yair Kulas para la época del negocio, jefe de exportaciones del Ministerio de Defensa de Israel. Eso iba pasando de agache en la opinión pública colombiana. Este artículo al que se refiere Borágine vio la luz en marzo de este año y tal como lo mencionan, pese a la seriedad del asunto, poco o nada se habló al respecto en los medios colombianos. Raro, muy raro, pensando sobre todo en Clicky, porque, o sea, tendría que mandarse con toda a cubrir esa información en la que las filtraciones telefónicas son algo protagónico. ¿No? O sea, es como la noticia que podría tener entre manos una periodista como Clicky. Y sin embargo, ¿ustedes saben qué publicó Semana durante marzo de ese año? ¡Nada! Y esto es interesante no solo porque estaba dejando escapar una gran chiva, sino porque mirando en el tiempo, este parecería ser el origen de su silencio que fue solo interrumpido por su momento de precandidata en los eventos que ya vimos. Pero un medio investigó a fondo el tema, Revista Raya. Ese portal periodístico publicó el 28 de junio un artículo en el que reveló el nombre del banco que recibió el dinero proveniente de Colombia, Japoalim. Aunque en esa primera publicación afirmaban que el negocio se habría hecho entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre de 2021, luego se conoció que las fechas eran diferentes. El 4 de septiembre, el presidente Gustavo Petro reveló en una locución una carta de la Autoridad de Prohibición del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo de Israel, IMPA. En esta quedó al descubierto que hubo un acuerdo por 11 millones de dólares entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL. Entonces, hasta aquí. Ya pasamos de 13 millones a 11 millones. Ya pasamos a que las fechas son en el momento del gobierno de Iván Duque. Y ya quedamos en que Gustavo Petro retomó el tema en la locución presidencial del 4 de septiembre de este año. ¿Cuánto de esta información llegó a ustedes en septiembre? Y también, ¿cuánto de esa información llegó a ustedes en marzo de este año? O sea, este podría haber sido el tema del año y no lo ha sido. Pero bueno, el caso es que cuando Gustavo Petro habló de este tema en medio del paro camionero, los grandes medios desvirtuaron la denuncia, en parte porque tenía pinta de cortina de humo frente al paro, lo cual tenía sentido, pero se desvirtuó cuando al día siguiente se desarmó el paro. Pero además, desvirtuaron la información diciendo que sólo tenía que ver con una investigación que venía haciendo revista Raya, cuya credibilidad cuestionaron por ser un medio que habla de todo lo que ellos no hablan, pero además por ser algo así como un refrito de una noticia vieja. ¿Es como declarar que los grandes medios no le pararon bola a una noticia muy grave y que sólo porque ellos no le pararon bolas no es tan grave? Y al mismo tiempo es como decir, ¿somos tan malos medios que no le paramos bolas a las noticias graves? Es muy raro. Y también es muy raro que termine siendo el presidente el encargado de dar esa noticia porque, claro, es como muy, ¿cómo decirlo? No es del todo correcto que el presidente sea el que esté dando las noticias, pero también es medio lógico que él termine dándola viendo este contexto en el que al parecer la única manera de que la noticia fuera tomada en serio es esta manera en que lo hizo Gustavo Petro. Porque es que en marzo ya había material suficiente para que se tomaran a pecho la noticia. Y no pasó. Es muy complicado así. Igual, volviendo a nuestro asunto, ¿con qué salió Revista Semana al día siguiente de la locución de Gustavo Petro? Numeral La cárcel de la muerte. El pesebre en Puerto Triunfo, Antioquia, se convirtió en un penal maldito. 1.546 reclusos viven en condiciones infrahumanas y consumen agua infestada de gusanos y alimentos podridos. Han muerto 16, la mayoría por tuberculosis y bacterias. El gobierno Petro los abandonó. ¿What? Y Clicky, por supuesto, ese día en su cuenta de X, nada. De hecho, de su boquita no salió la palabra Pegasus, sino hasta el 9 de septiembre que publicó este trino. Publica que Gustavo Petro, el presidente, se reunió con la fiscal Luzariana Camargo antes de salir al aire con la locución en la que habló de Pegasus. ¿Qué tendría eso de extraordinario? A partir de ahí, es muy interesante la manera silenciosa en que Clicky se aproxima a este tema. Porque arrancando septiembre, todavía Clicky estaba como en la parte alta de su ola de presentaciones públicas. Pero apenas empezó a entrar en cuadro el tema de Pegasus, ella no solo se empezó a desteñir, sino que empezó a insister mucho en todas sus presentaciones públicas, en sus videos, en sus trinos, en esto de que la están persiguiendo y la quieren callar y que van con toda contra ella, que van con toda contra Revista Semana. Y yo me pregunto, ¿a Clicky la están callando o Clicky se calla sola? Pero aquí ya me estoy adelantando, volvamos al video de vorágine. El 27 de junio de 2021 se declararon ante la aduana israelí 5.5 millones de dólares. El segundo pago por el mismo valor se dio el 22 de septiembre del mismo año. Ambos pagos se hicieron en efectivo y el dinero llegó a Israel proveniente de dos aviones que partieron de Colombia. La revista Raya, en medio de la alianza informativa con RTBC, siguió investigando. Así, develaron los vuelos entre Bogotá y Tel Aviv y las identidades de quienes tripulaban los mismos. Entre los tripulantes estaba el director global de seguridad de NSO y otros altos ejecutivos de la compañía. A pesar de todo eso, todavía hay personas que se niegan a creer que Pegasus estuvo o está en Colombia. Sin embargo, cualquier teoría negacionista se cae por cuenta del reconocimiento de NSO Group. El pasado 23 de octubre, esa empresa emitió un comunicado del cual voy a leer un fragmento textualmente. Todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación en ambos países. Después de ese comunicado de NSO Group y de las revelaciones de revista Raya, algunos medios empezaron a tomarse más en serio el proceso de investigación y le dieron más eco. El director de revista Raya, Edinson Bolaños, pasó por la W, pasó por los Danieles y en general comenzó a tomarse más en serio el hecho de que sí, Pegasus sí fue comprado por Colombia, Pegasus sí entró a Colombia y sí entró a Colombia durante el gobierno de Iván Duque. Pegasus entró y puede ser que no haya salido. Pegasus. Pero adivinen quién seguía sin decir nada. Pero sigamos con vorágine. Las teorías negacionistas han estado a cargo del uribismo y de los exfuncionarios del gobierno de Iván Duque. El expresidente tiene fijado en Twitter un comunicado con el altisonante título de A las bajezas se le responde con altura. Esta es la altura de Iván Duque. O sea, en serio, no solo se dedicó a ser DJ, sino que lo que ha publicado de videos después de todo este boroló son unas entrevistas que anda haciendo a músicos, porque como que tiene un podcast o algo así. Pero bueno, continuemos. En esa comunicación niegan que desde el gobierno se dieran instrucciones para comprar Pegasus. Sin embargo, desde NSO Group siempre han insistido que la venta del software solo se hace a estados. A medida que se conocen más detalles, las firmas que contiene el comunicado que tiene fijado Duque en su cuenta de Twitter parecen más un listado de sospechosos que unas personas con autoridad para negar un negocio multimillonario con el fin de espiar ciudadanos. Entre los firmantes están Guillermo Botero, Diego Molano, Nicacio Martínez, Eduardo Zapateiro, Jorge Luis Vargas y Rafael Guarín. Todavía nos falta saber quién autorizó la compra, a quién espiaron, cómo hicieron para mover 11 millones de dólares en efectivo, qué delitos se cometieron con Pegasus. Lo cierto es que el software estuvo en Colombia y que la verdad se ha conocido a pesar del expresidente Iván Duque. Y hasta ahí yo creí que iban a llegar mis análisis para hacer la píldora de hoy, pero sucedió algo más cuando aterrizó en las redes sociales un... Mucha atención, urgente, exclusivo, extra, que curiosamente no vio la luz gracias a Vicky y que curiosamente ahora sí hizo eco en todos los medios hegemónicos tradicionales y que puso a Pegasus en todos los titulares. ¿Qué pasó? Pues que la unidad investigativa del periódico del tiempo reveló los testimonios de funcionarios estadounidenses que aseguraron que Pegasus, ojo, sí fue comprado para usarse en Colombia, pero que dichos dineros habrían salido de fondos de su país, es decir, fondos estadounidenses, en el marco de la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. ¿What? Vamos a ver con qué cara de grandeza va a salir Iván Duque a hablar de esto, porque estamos pasando de decir No, en mi gobierno no se compró Pegasus, aquí nunca hubo Pegasus, esa plata no tiene nada que ver conmigo, ¿de qué me hablas, viejo? A tener que pasar a decir Sí, claro, Estados Unidos compró Pegasus durante mi gobierno para ayudarme en la lucha de antidrogas, pero lo compró sin contarme que le iba a comprar y usando una plata que no me contó cómo iba a salir de dónde y cómo iba a llegar allá. Es decir, la manera que va a tener de exculparse Iván Duque, es decir, soy un huevón que no tiene ningún control sobre el país que gobierna, porque Estados Unidos se mete aquí y hace lo que se le da la gana, mete un software de espionaje y yo ni me entero. O sea... ¿Qué vas a hacer, Iván? Francamente. Y es que además, aunque este giro de tuerca pareciera voltearle la torta a Gustavo Petro y a Revista Raya, visto de la manera más simplista, por un lado, no solo no desvirtúa nada lo que ha revelado Revista Raya, sino que además pone sobre la mesa asuntos muy interesantes que expone mucho mejor que yo, la periodista, defensora de derechos humanos, Claudia Julieta Duque, en un hilo de X que les voy a leer a continuación, porque me parece que es bastante puntual en las observaciones sobre esta revelación del periódico El Tiempo. Varias reflexiones en torno a Pegasus y la supuesta revelación de funcionarios del gobierno norteamericano, según la cual el software espía fue una donación de Estados Unidos a Colombia, pagada en efectivo desde Bogotá y con fines, presuntamente, de lucha contra el narcotráfico. Primero, digo supuestas y presuntamente porque los funcionarios no se identifican y porque es inusual, por decirlo menos, que Estados Unidos divulgue su participación en este tipo de colaboraciones. Recordemos que en el caso del DAT fuimos los periodistas quienes revelamos cómo el dinero de ese país terminó apoyando labores de espionaje contra más de 300 personas. O sea, eso no se anda diciendo por ahí, así nomás. Dos, no hay nada lícito en un pago clandestino y en efectivo, por muy dinero gringo que sea. Si salieron 11 millones de dólares de Colombia, debieron ser declarados ante la DIAN por quienes los llevaron a Israel, pues ese dinero salió de aquí y debe regirse por las normas antilavado y tributarias de aquí. Es decir, esto se resume en este meme. Tres, ninguna donación puede ser invisible y si esto fuera de verdad, los funcionarios que participaron debieron además incluir ese monto en informes contables internos que seguramente les exigirán en próximos debates en los comités de inteligencia y asignación de Estado. Es decir, esto debió haber sido reportado. Esto no puede pasar así como... Cuarto, es falso que para el 2021 Pegasus no fuera objeto de polémica porque desde el año 2016 se reveló el uso de Pegasus contra activistas de derechos humanos y periodistas en Emiratos Árabes e incluso contra el periodista Jamal Hashobi antes de su asesinato en el Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Sobre este asesinato es el documental que nos recomendó Félix de Bedú en un live que hice allá hace dos meses. Es un documental de PBS que encuentran en YouTube. Si quieren ver sobre este asesinato, búsquenlo, está ahí a la mano. Y termina este pedazo del trino diciendo En 2017 se reveló el uso de Pegasus en México y de allí una seguidilla de escándalos en diferentes países. Cinco. Además, desde octubre de 2019, Meta, que es dueña de WhatsApp, presentó una demanda en una corte de los Estados Unidos por el uso de Pegasus y la vulneración de su plataforma de chats. Este caso continúa y en marzo pasado un juez le ordenó a NSO Group, la empresa que vende el software, entregar los datos del código fuente del programa Espía. Seis. Más grave aún, en noviembre de 2021, la Oficina de Industria y Seguridad, BIS, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, incluyó al grupo NSO en la lista de entidades que realizan actividades contrarias a la seguridad nacional, a los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Es decir, justo en el momento en que se estaba cerrando la transacción en Colombia, 2021, Duque. Es decir, que si es verdad lo que dijeron a el tiempo los funcionarios, la embajada y todos los colombianos que participaron cometieron un delito que debe ser investigado por la justicia norteamericana. Siete. No deja de ser extraño que la supuesta licitud de Pegasus en Colombia esté siendo negada, ojo, por todos los implicados en Colombia. Si es lícito, porque todos lo están negando. Aquí se realizaron operaciones ilícitas y lo que se ha conocido solo ha salido en otros países. Nuestra labor es continuar investigando. De antemano, decir que es difícil comprarse la versión que hoy pretenden imponer desde Estados Unidos, si es que es cierto que esa información proviene de personas oficialmente autorizadas para hablar por el gobierno de Joe Biden. O sea... El tema Pegasus se puso más complejo, pero también más ridículo. Y bueno, más interesante para Duque y para Clicky, porque es que es un giro fuerte, pero no los exime de no estar dando la cara por Pegasus. Pero entonces, volviendo nuevamente a lo que realmente nos ocupa en esta píldora. ¿Cómo reaccionó Vicky ante esta revelación sobre Pegasus? ¿Cómo reaccionó frente a lo publicado por la unidad investigativa del periódico El Tiempo? Es increíble. Es como si de repente, con esta revelación de la unidad investigativa del tiempo, le hubiera vuelto la voz al cuerpo. Es muy interesante. Digamos que más allá de a dónde lleguemos con la investigación de Pegasus, esta manera de pararse frente al tema en marzo, en septiembre, en octubre y ahora en noviembre, me llama mucho la atención. Es como si de repente nos quedara muy claro que algún tipo de problema tiene Clicky con esta investigación. Y aquí es donde yo vuelvo a preguntar. ¿A Clicky la está callando el gobierno represor de la prensa o ella se calla sola? Y mejor aún, ¿qué es mi lectura de esta triangulación? ¿Qué puede significar este on and off de la voz de Clicky? Yo tengo una teoría que, por supuesto, es simplemente una teoría de esta persona a la que le gusta jugar con los puntos dispersos en el espacio. Y es que esta triangulación de la que hemos estado hablando podría querer decir que Clicky Soraya se está bajando del bus. Sí, tal como lo oyen, yo creo que Pegasus llegó a dañarle el caminado a Clicky, pero que además existen otras dos cosas que pasaron en estos tres meses que pueden alimentar mi hipótesis. Uno, el retorno de Donald Trump a la presidencia. Esta es la razón que menos me gusta admitir, pero creo que tiene sentido pensar que el retorno de Trump es una prueba clarísima de que el machismo sigue mandando la parada en la política y que para los machos que apoyan a Clicky puede estar quedando claro que poner a una mujer como candidata no es una estrategia competitiva, a menos que esté compitiendo contra otra mujer, como pasó en México. De hecho, mientras digo esto, estoy pensando en el video que les mostré de ella abrazando gente. Devuélvanse y revisen cuántos hombres abrazó y cuántas mujeres está abrazando. Este tema del machismo como algo importante en el triunfo de Trump no lo digo solo yo. Lo están diciendo expertos que dentro de los análisis de los resultados electorales de Estados Unidos aseguran que el sexismo fue una variable súper fuerte, no solo porque está claro que quienes votan por Trump validan una serie de valores tales como que la mujer es inferior, que no puede decidir sobre su cuerpo y que si para colmo es una mujer migrante vale mucho menos porque pues para él eso es nada, el migrante es nada. Adicionalmente, la gente que votó por Trump al hacer esto validó los discursos bravucones llenos de patanería y matoneo porque se cree que este votante es una persona que cree que esta forma de hablar es sinónimo de tener mucho carácter y de ser un hombre con los pantalones bien puestos en el cual se puede confiar. Y a todo esto los expertos le ponen un nombre que es como la lógica del voto macho que aseguran que fue la lógica utilizada por la campaña de Trump y al parecer pues funcionó. Según las encuestas hechas a pie de una por CNN, los votantes de Trump fueron hombres y mujeres blancos entre los 45 y 64 años, casados y conservadores. Pero además, según otra encuesta realizada por la National Election Pool, el 45% de los encuestados latinos dijeron que iban a votar por Trump y en efecto así lo hicieron. Y de ese 45% una buena parte eran hombres latinos que participaron notablemente en este resultado. Y claro, ustedes dirán, pues Carolán, lo que estás diciendo no afecta a Clicky porque ella tiene todos esos mismos valores conservadores de Trump, con el plus de estar suavizados por el aura de Virgen María que le encanta proyectar. Y además, no podemos comporar porque Estados Unidos no es Colombia. Yo me imagino que ustedes pueden decir eso. Pero entonces ahí yo les digo, por un lado, respóndanse con total sinceridad. ¿Ustedes creen que Colombia es menos machista que Estados Unidos? Exacto, eso pensé. Y por otro lado, Clicky podrá dar misa, celebrando la defensa de las tradiciones más conservadoras de la humanidad, diciendo que patria, Dios y muerte y ejército hoy venceremos. Pero esas mismas tradiciones que ella defiende, reivindican que una mujer es inferior a un hombre, que no se puede confiar en ella, y básicamente que cualquier hombre que le pongan al lado va a generar más confianza que ella. Con lo cual, esta podría ser la única vez en la historia del mundo en que el machismo no sirva para algo bueno. Es decir, para que Clicky no llegue a la presidencia. Y yo creo que ella lo sabe. Y los que supuestamente la apoyan también. Por eso ella se la pasa metiéndose debajo del ala de Uribe, o debajo del ala de Fico, o debajo del ala de Err. Ella en sí misma no existe mucho, porque la otra ala que la cobija es la de Gilinski, o sea... Y creo que también por eso es que se la pasa careando a Claudia. Porque de mujer a mujer algún chance tiene, pero si su oponente es un hombre, incluso un fajardo... ¿Ustedes ven a los hombres y las mujeres paisas confiando más en una mujer que en un hombre? Yo no. Pero esa es una hipótesis mía, y es una parte de la triungulatura que me hace creer que Clicky se está bajando del bus. Una punta es Pegasus y el silencio de Clicky, otra punta es el triunfo de Donald Trump, y la tercera tiene que ver con los resultados del panel de opinión, de cifras y conceptos que vieron la luz el pasado 31 de octubre, y en el que la píldora apareció en el listado de los medios nativos digitales consultados por los líderes de opinión del país. Esa es una muy buena noticia para mí, y muchas gracias por el apoyo. Pero, más allá de eso, en este informe que se hace todos los años, normalmente Revista Semana siempre aparece en la parte alta de la lista de los medios impresos, y en los medios digitales también, más consultados por los líderes de opinión, y mientras en los últimos tres años había aparecido en el tercer lugar, tanto en lo impreso como en lo digital, este año apareció de quintas en la categoría de medios digitales, por debajo de El Espectador, La Silla Vacía, Cambio y El Tiempo. Lo cual quiere decir que toda la estrategia de desprestigio que la misma Clicky ha creado sobre Semana, está funcionando para desprestigiarse a sí misma. Y claro, ustedes pueden decir, ay, pero esa es la opinión de los líderes de opinión, no la de la mayoría del pueblo colombiano. Y yo digo, tienen razón, pero, más allá de esa opinión, están los números que tanto le gustan los empresarios, y la reciente masacre laboral que se vivió en Semana desde finales de octubre. Es que ha sido un mes movidito para Clicky. No soy yo la que le pone ese nombre al asunto. Es un artículo de las dos orillas que dice así, masacre laboral. ¿Por qué la revista Semana viene despidiendo trabajadores de diferentes áreas? Miedo, zozobra y un pesado ambiente se vive en las instalaciones de la revista con cerca de 40 puestos eliminados de la redacción, edición, tecnología y redes. Esto me parece que quiere decir que tanto ha forzado Clicky su caballito de batalla que se lo está tirando, y el dueño del caballo está tomando medidas. Y una de esas medidas podría ser salir de la precandidata que está forzando la máquina más de la cuenta. Y claro, eso no necesariamente es sinónimo de salir de la Clicky periodista. Puede significar más bien salir de la Clicky candidata. Pero, ¿qué es una Clicky candidata sin la Clicky periodista? Y sobre todo, ¿qué es la Clicky candidata sin Revista Semana? ¿Puede sobrevivir una Clicky sin la otra? No sé si ustedes vieron la sustancia, pero ¿puede sobrevivir el personaje de Demi Moore de la sustancia sin el personaje de Elizabeth Quay? Es como si la sustancia que se tomó Vicky fue la del deseo desmedido de poder, ¿no? Y puede ser que esté justo en ese momento de la película en que las dos mujeres, que al final son solo una, están literalmente jalándose las mechas para ver cuál de las dos tiene derecho a existir. ¿Clicky periodista o Clicky candidata? Con este contexto que les acabo de dar a ustedes, ¿cuál creen que va a sobrevivir? Yo les apuesto que vamos a tener un diciembre en paz. Un diciembre sin Clicky. Va a estar calladita, calladita, calladita. Incluso si se mueven más las cosas con Pegasus. Pero como siempre, eso es solo una hipótesis mía. Ustedes verán qué toman de ahí y qué no, porque total, en el camino, igual les he compartido varios datos bien verificados por medios como Vorágine y Revista Raya. Básicamente, tienen material para pensarse cuál es la realidad de Pegasus y de Clicky Soraya. Y esa sería la píldora de hoy. Muchas gracias por ver este video hasta este punto. Si les gusta este contenido, recuerden que pueden apoyar el canal suscribiéndose, activando la campanita, dejando comentarios, dando like, compartiendo el video o buscando el botoncito que dice gracias para hacer donaciones. Si esta semana viene algo nuevo, que seguro que sí, les aviso por mis redes. En Instagram soy arroba esta es la píldora. En X soy arroba carolánfiru. Por ahí les cuento de los próximos lives y también de las editoriales. Y ya. Chao.